Aquí estoy de nuevo, se fue la luz, perdón, perdón, si me escuchan bien, si está bien ya la conexión, si volvió, ay, una disculpa, pero ahora sí que son las cosas de trabajar en vivo y de trabajar en el directo, aquí estamos, a veces el hombre propone y como dicen por ahí y Dios dispone, pues así pasa, entonces pues aquí estoy de nuevo, háganme saber, tuve que reiniciar porque se me paró todo, entonces, háganme saber, si me están escuchando ahora, perdón, pero tuve que iniciar un nuevo video porque se trabó. Entonces, háganme saber si ahora se escucha bien porque como que va un poco lenta la transmisión, se fue la luz, está empezando el tormentón acá en la Ciudad de México, clásico, y bueno, pues así pasa, a veces, estas son las cosas que tiene. Por ahí me estaban diciendo, me estaban diciendo que un estado eufórico, un estado de alegría es lo que permanece para muchos, algunos están teniendo revelaciones muy fuertes en un momento dado donde hay gente que está sintiendo que la energía está demasiado poderosa. A ver, háganme saber si están de nuevo conmigo en la conexión, no con el video anterior, sino, este, con el nuevo video, por fa, porque el otro quedó suspendido, entonces, solo aguanto seis minutos, mejor háganme saber si, este, si están escuchándome en este nuevo video, por favor, eh. Estoy, este, transmitiendo de nuevo, háganme saber. Hola, hola, háganme saber si están conmigo, mágicas, si están conmigo, eh, suscritos, por favor, si me oyen bien, porque me quedé desconectada y me quedé sin luz, eh. Pero bueno, ya estoy aquí de nuevo, por favor, si me hacen saber, eh. Le estaba yo contestando y efectivamente la energía para muchos, eh, se ha sentido como de mucha alegría, de mucha euforia, les estaba yo contando, eh, mucha alegría, mucha euforia, este, mucha risa, como que, bueno, sí, se cierran capítulos, pero, pero no con este dolor o con esta tristeza, sino es verdaderamente así como un bálsamo, eh, de cierre de capítulos, eh, bastante diferente. Ah, perfecto, gracias Nancy, gracias, gracias Isela, Ofelia, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, lo que estamos viendo es que también algunas personas, les estaba yo diciendo, se sienten con muchos mareos, con mucho dolor, con mucha tristeza, han encerrado capítulos de manera muy dolorosa, traen memorias atoradas, está todavía la energía muy concentrada, especialmente en el chakra de la garganta, gente que está teniendo muchos problemas, este, este, de nariz, de bronquios, eh, porque realmente no, no están permitiéndose soltar. En estos momentos, lo que se nos está pidiendo más que nada es que soltemos y liberemos todo lo que no nos mantenga en un estado armónico, en un estado de alegría, en un estado de paz, y precisamente por eso, la importancia, como les estaba yo diciendo hace un momento, de alinearse con este tema tan importante que es la coherencia. Porque si yo no actúo en coherencia, y no quiero hacer un video muy largo, voy a tener problemas para manifestar lo que deseo, eh, con toda mi alma. Porque si yo me alineo con esta coherencia, voy a manifestar lo que sea, lo que sea que quiera mi corazón y que desee mi corazón, con una rapidez maravillosa. Hola María Eugenia, hola Isela, eh, realmente va a ser importantísimo, y voy a estar tocando justamente, eh, tema por tema, estos puntos que van a ser muy importantes en esta nueva energía, en este nuevo ciclo, eh, hacia donde nos encaminamos. Y voy a explicar por qué es tan importante, eh, porque la, la frecuencia de la coherencia, realmente, lo que trae a mi vida, eh, y bueno, eh, inicio video, y soy Nieves Martínez, transmitiendo desde la Ciudad de México, este, si estás oyendo esto, no es casualidad, es causalidad, realmente es un mensaje que, que, que es muy importante para ti. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete de una vez, y realmente entendemos, eh, los que estamos aquí, que todo es energía, frecuencia y vibración. Y hoy voy a hablarles de una frecuencia bien importante que tiene que ver con este nuevo, con este valor, pero visto desde la nueva energía y la relevancia que cobra en nuestras vidas, porque va a ser fundamental actuar en coherencia y actuar con integridad, eh, y les voy a explicar por qué. Esta frecuencia de la coherencia favorece nuestra habilidad para armonizarnos con el corazón y armonizar nuestro corazón y nuestra mente. Es decir, entrar en sintonía ya con los cuerpos superiores, con los chakras superiores, y de esta forma conseguir, eh, optimizar la rapidez para crear la realidad que deseamos actuando desde un nivel de conciencia ya más elevado. Es decir, ya nos vamos a alinear, eh, y nos están, eh, conduciendo nuestros guías para que nos alineemos con nuestro propósito del alma, con nuestro propósito divino. Entonces, realmente viene un ciclo donde se nos pide usar toda nuestra creatividad, toda esta capacidad de imaginación, donde te atrevas a soñar en grande y te atrevas a aportar a este universo la pieza del rompecabezas que tú traes, que es fundamental. Entonces, eh, es importantísimo actuar en coherencia, eh, porque si tú estás bien, lo que viene, lo que el universo te regresa, justamente también es bueno, también es maravilloso. Eh, precisamente de eso se trata, María Eugenia. Hay energía tóxica o hay energía negativa y lo importante en esta coherencia es mantenernos, aprender a mantenernos en este equilibrio sin que lo que sucede afuera permitamos que nos afecte. Este es el momento de eso que acabas de mencionar es sumamente puntual y por eso lo voy a ir tocando poco a poco porque necesitamos ir transmutando estas energías negativas o tóxicas que vemos alrededor y que si las vemos son porque nos están espejeando algo y entonces necesitamos sanarlas, perdonarlas y liberarlas. Mientras nosotros actuemos en coherencia vamos a estar, eh, en un estado de armonía, en un estado de unión, en un estado de conexión con la wifi del universo que es lo que yo le digo, ¿no? Entonces en esta nueva energía y como referencia al ser humano la coherencia tiene que ver con un estado en el que la mente y el corazón fluyen armoniosamente. Están, eh, equilibradas. ¿Por qué? Porque equilibramos nuestra energía masculina y nuestra energía femenina y en otra ocasión les voy a hablar de estas dos energías y de lo que esto representa y cómo equilibrarnos. No tienen nada que ver ni con el macho ni con el feminismo. Nada, absolutamente nada. Por eso me voy a ir despacito y les voy a hablar para llegar a la fertilidad y para llegar a manifestar cuáles son estos pasos. Y el primer paso es actuar en coherencia. Actuar en coherencia y para que se armonice el corazón y la mente necesito actuar con mucha integridad, ¿eh? Es decir, en congruencia total entre lo que digo, siento, pienso y hago porque eso me lleva al amor, a la belleza, a la verdad, a un estado superior de saber vivir. es algo que hago mucha referencia en mi libro también de la adversidad a la plenitud, mi proceso de sintonía con el ser. La importancia en esta nueva era de crear desde un estado de integridad, ¿eh? Un estado de armonía porque en esta nueva energía donde todo va muy rápido, si yo no estoy en vibración alta, realmente las cosas me van a salir de la patada. Ya no puedo seguir funcionando como antes. Entonces, es fundamental aprovechar esta luna llena que es el día de mañana, pero desde el día de hoy tenemos un Venus Star Point maravilloso que nos invita a soltar y a entregar ahora sí que todo lo que ya no deseamos en nuestra vida, cerrarlo amorosamente este capítulo. Algunos estarán cerrando capítulos de hace cuatro años, desde 2015. Acuérdense por dónde estaban y en qué danzas andaban en 2015 y cómo muchas cosas se les han vuelto a presentar. Hay muchas personas que ya no resuenan contigo y que se van a ir de tu vida. Déjalas ir en amor y paz. Ya no resuenan en tu corazón con la misma frecuencia. No trates de acaparar y no trates de decirle a los demás cómo vivir. Trata de realmente estar tú en un estado de paz y con eso iluminar el camino del otro. Acompañarlos en amor y armonía. Me preguntan muchas veces ¿qué hago para ayudarle? Lo mejor que puedes hacer es acompañarlo y no interferir en su proceso. Ser respetuoso con el proceso del otro, por favor. Este es un momento muy importante donde la gente tiene libre albedrío para decir si quiere continuar en este proceso de ascensión o definitivamente no quiere. No puedes interferir con su propósito divino, con su contrato álmico. Él hizo o ella un contrato antes de venir aquí y entonces habrá gente de la cual te tengas que despedir porque su contrato no es continuar y entonces velo de la forma más amorosa también. Entonces es un momento para darnos cuenta de que necesitamos armonizar, actuar en coherencia entre el corazón y la mente. Cuando yo estoy en una mayor coherencia entre el corazón y la mente empiezo a estar en un estado más elevado de conciencia y empiezo a tener un equilibrio donde ya no estoy racionalizándolo todo buscando las respuestas de todo sino que todo al contrario es filtrado desde el corazón. Entonces cada paso que doy y cada paso cada parte de nosotros tiene que unirse en un estado sumamente armonioso sumamente fluido todo tiene que fluir tranquilamente sin forzarse sin apretarse y tengo que autoobservar cuál es mi actitud hacia todo lo que me sucede en la vida. Tengo una actitud proactiva y propositiva o tengo una actitud de victimismo ¿eh? me pasa esto me hicieron lo otro es momento de tomar en esta coherencia responsabilidad de mi vida y de mi verdad que es lo que yo deseo manifestar en mi vida entonces por lo tanto esta coherencia también representa tomar decisiones ¿eh? tengo que ser firme y coherente con mi corazón si yo no tomo decisiones estoy para acá para allá como veleta y dejo que la vida tome decisiones por mí y al final pueden no gustarme esas decisiones entonces vivir en coherencia y esta luna llena lo que me empuja es a tomar decisiones para realmente alinearte con tu propósito para que realmente lo que manifiestes en los próximos meses y en los próximos años sea verdaderamente algo que está alineado con tu corazón con tu ser superior que está tomando cada día más fuerza en cada uno de nosotros y se está alineando entonces esto es lo que significa vivir en conciencia y vivir en plenitud entonces cuando estamos en este equilibrio estamos equilibrando nuestro masculino y nuestro femenino nuestra razón y nuestra imaginación nuestra parte racional mente y nuestra parte más sensible más creativa más intuitiva hablaré de estos dos divinos integrándose a través de nuestra piñal en otra sesión pero hoy solo quiero que sepan que es importante porque estamos en este proceso de limpiar el bagaje que traemos limpiar estas vestiduras como le llamo en mi libro y que pronto lanzaré el curso de la importancia de limpiar estas vestiduras blanquear estas vestiduras para también sanar el linaje ancestral que traemos cargando muchos de nosotros entonces es importante limpiar todo lo que traemos cargando y que no nos permite tener nuestro cuerpo físico saludable nuestro cuerpo emocional nuestro cuerpo mental nuestro cuerpo etérico y espiritual porque realmente eso es lo que todo lo que está alrededor nuestro va desde nuestro interior proyectándose entonces cuando el corazón y la mente están unidos en perfecta armonía eh amados míos lo que sucede es que la intención eh llena cada capa eh cada poro de nuestro ser cada célula de nuestro cuerpo y cada pensamiento en nuestras mentes y nos convertimos en los grandes co-creadores imparables de nuestra propia realidad porque tú eres eh Dios creando todo el tiempo estás y en estos momentos tu parte crística que es esta unión de tu corazón se está revelando cada vez más para que realmente saques todo tu potencial obviamente acuérdate que en este proceso de quinta dimensión no es ver para creer es creer para ver eh los paradigmas cambian por eso estoy haciendo hincapié en esta nueva forma eh de en estas nuevas frecuencias que parecerían muy tontas y muy simples pero que traen una profunda eh forma de vivir es un nuevo cambio donde fuera mentiras fuera deshonestidades fuera deslealtades fuera eh formas de vivir deshonestas al primero que le tienes que ser coherente y fiel es a ti mismo tienes que ser honesto tienes que ser íntegro para vivir para vibrar en esta coherencia en todo momento en esta integridad tienes que ser leal a ti eh porque cuanto más honesto leal y congruente y coherente seas e íntegro estarás teniendo un mayor amor por ti y esto es lo que se va a manifestar en tu realidad entonces es fundamental que dejemos de mentir de engañar ya toda esta baja energía lo único que hace es bajarnos nuestra frecuencia vibracional es muy importante vibrar alto vibrar y aprovechar esta alegría esta risa este volverte niños y este volverte niños representa adquirir toda tu pureza toda tu parte crística toda tu parte divina como el niño interior que está en ti pero sin sin hacer malosamente nada sino al contrario sin querer manipular nada realmente todo tiene que ser muy fluido en estos momentos la energía es pide y se te dará pero realmente alíneate con esta energía sumamente poderosa amorosa y realmente conéctate hoy lo que te quiero invitar es a que cierres tus ojos a que hagas un ejercicio para conectarte o saber que tan esté conectado estás con esta coherencia y te voy a pedir que esta noche te des el tiempo de respirar profundamente de escuchar los latidos de tu corazón que cierres tus ojos que desplaces tu conciencia hacia tu corazón esto también se conoce como toda información para saber si está bien en tu mundo empezar a filtrarla a través del corazón no tanto con la mente si algo está adecuado o no adecuado para ti empieza a respirar empieza a visualizarlo desde tu corazón empieza a poner una pantalla delante de ti a mí me gusta hacer este ejercicio con dos puertas y en esas dos puertas pongo las situaciones factibles y la puerta más luminosa la que más se ilumine esa trae consigo la verdad y la paz a veces no está en sintonía con lo que yo quiero pero es que ya callé a esta entonces con este ejercicio filtro desde mi corazón acuérdate la mejor decisión es la que te hace sentir en paz esa es la mejor decisión esa es la que va a traer armonía y sentido a tu vida amor alegría abundancia prosperidad entonces empieza por alinearte estos días con tu corazón empieza a filtrar desde tu corazón quizá en estos momentos está todo como muy nebuloso como muy poco claro entonces es muy importante que empieces a bajar a filtrar desde el corazón a ver si esto hace coherencia y sentido a tu corazón entonces la pregunta que tienes que hacer es si confías en tu corazón si te has dado alguna vez la oportunidad de confiar en ti mismo a través de tu corazón a través de tu intuición verdaderamente dejarte llevar y guiar porque esto te va a llevar a visualizar tus próximos pasos ya no puedes estar futurizando que es lo que pretendes porque lo único que existe en esta nueva energía en este nuevo tiempo es el ahora es el presente entonces lo único que puedes hacer es vivir este presente filtrándolo desde el amor y cada decisión que necesites tomar en cada pequeño paso que necesites realizar necesitas volver a ti volver a tu parte interna volver a tu chispa divina y darte cuenta si esta es la verdad que deseas manifestar porque si no te va a producir molestias dolores y es parte de lo que mucha gente está hoy resintiendo entonces en estos momentos necesitamos activar nuestro corazón filtrarlo todo nuestro corazón que nuestra glándula timo que representa nuestra alegría esté en un sentido totalmente activada que nuestro chakra garganta esté expresando su propia verdad no lo que quieren los demás de mí sino lo que yo deseo con toda mi alma y que verdaderamente mi intuición me permita ver más allá de la forma y me permita manifestar y crear desde mi propósito divino desde mi propósito de mi alma y entonces todo va a fluir sobre ruedas y con esto este pensamiento que surja a través de ti siempre pásalo y fíltralo a través del corazón y van a sentir como esta sagrada sabiduría que empiezan a tener un elemento nuevo y diferente pero que les va a conducir a una nueva vida de mucha abundancia de mucho amor de mucha prosperidad y además este me va a permitir caminar en unidad conmigo mismo y con los demás así que queridos amigos no quiero hacer este video más largo no sé si tengan alguna pregunta alguna duda para esta nueva energía hagan su ritual cierren ciclos el día de mañana entre hoy y mañana pueden empezar a hacer todo lo que sean rituales para cerrar estos capítulos de dolor de tristeza esta 3D ya no existe entonces dejemos de fijarnos en lo negativo la sombra todo eso que ves afuera no es más que una proyección que está en ti necesita ser sanada necesita ser transmutado y liberado entonces todos somos canales para limpiar transmutar próximamente en estos próximos días que me han pedido este va voy a sacar las nuevas fechas para el taller blanqueando las vestiduras y limpiando el linaje ancestral para limpiar todo nuestro linaje y sanar nuestro cuerpo físico, mental, emocional y espiritual así como también el integrar las polaridades para dejar de ver afuera cosas negativas porque realmente el afuera no existe es parte de nuestra proyección interna entonces queridos amigos no sé si tengan alguna duda alguna pregunta Elsa que guapa amiga gracias Elsa gracias gracias Maricruz bueno este estoy muy gustosa estoy poniéndoles constantemente un montón de publicaciones y todas estas publicaciones tienen el efecto de que empecemos a trabajar y a sanar más profundamente a unos niveles mucho más profundos como mujeres tenemos mucho que limpiar con el divino femenino tenemos memorias ancestrales muchas mujeres tienen que miomas que tumores que he estado escribiendo mucho para que estemos más fortalecidos en este sentido y para que estemos más saludables en todos los aspectos pero acuérdense que todos somos sanadores y que todos tenemos esta capacidad de sanarnos a nosotros mismos entonces si no estás suscrito a mi página Nieves la paz interior este Nieves Martínez Nieves la paz interior suscríbete este video lo voy a subir a youtube y voy a empezar a publicar por youtube casi todos mis videos entonces por favor dale a suscribirte también en el canal de youtube que tengo y dale a la campanita para que te avise cada vez que suba un video porque voy a estar subiendo muchísima información entonces no te pierdas nada porque realmente te va a ayudar en tu propio proceso y en tu propio aprendizaje me preguntan también del libro el libro lo encuentran en amazon.com les ayuda a sanar les ayuda a su proceso verdaderamente de la adversidad a la plenitud mi proceso de sintonía con el ser es un libro super ágil super rápido y bueno los que lo han leído están encantados se los recomiendo amigos les mando besos abrazos bendiciones infinitas y que realmente el cierre de esta este luna llena sea magnificente para todos ustedes y el nuevo ciclo Claudia hermosa Godine Vida Orreta este un beso y un abrazo muy fuerte besos y abrazos bendiciones infinitas para todos compartan el video ayúdenme compartiendo el video y ayuden a tantas personas que también se pueden beneficiar con esta información nos amo cuídense bye 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 Adiós.